Ejército, Policía y Armada Nacional verifican una supuesta incursión militar venezolana en el departamento de Arauca. Los hechos al parecer se presentaron en la vereda de Clarinetero en la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el lugar y habló con don Jesús Antonio Sosa. No, pues aquí lo que pasa es que bajó la guardia por el lado allá, por este lado no ha bajado para aquí. Eso sí, es un mentira, es el que diga que bajó por este lado, bajaron, pero por el lado allá. Según don Sosa, las autoridades venezolanas están patrullando cada tres días en este sector fronterizo. Sí, bajan, claro, bajan parejo, siempre, por más que sea, bajan cada tres días, cada cuatro días, por ahí. Habitantes de orillas del río Arauca, en la vereda Clarinetero, aseguraron que las autoridades venezolanas nunca han desembarcado a territorio colombiano. ¿Nunca desembarcan? No, nunca se han desembarcado nunca. Pero las autoridades colombianas investigan si la Guardia Venezolana retuvo a tres pescadores colombianos en el sector de Clarinetero.